¿Qué es el gobierno de los Estados Unidos? La misma cubana que se le lleva cayendo la casa hace 64 años, hace 64 años no funciona ninguna infraestructura ni nunca ha habido material para reparar tu casa ni para ni casa nueva para ti. Ya tú llevas años sufriendo esas mismas penurias. Ahora te estás dando cuenta que no van a hacer nada por ti, nunca han hecho nada por nosotros. Nunca habido, ahora cuando caiga el solecito que va a salir después de las aguas viene un sol fuerte, se van a caer un poco de casa como se cayeron en Santiago y como se han caído en Navarra y se van a seguir cayendo en todo el país. Porque tú eres el que no ha querido hacer nada, tú eres el que ahora te estás dando cuenta porque te está pasando la cosa. Se están dando cuenta los maestros, se están dando cuenta los policías, se están dando cuenta los administradores, se están dando cuenta el que fue todo el mundo, se están dando cuenta. El militar, el activista, el contrativista, se está dando cuenta el régimen para qué está, para su política, para sacarte a Alicel Ávila por la televisión cubana, para hablar más de este, para hablar más del otro, para reunirle a su gente. Un poco el cubano allá ahora en Cuba, que es viva Fidel, que no sé qué, para que eso es lo que está, eso es su política, para salir crea el mundo. Tú me entiendes de las mentiras del otro, que es su negocio, que ahora sí que este negocio que va a alcanzar a todo nuestro país y que vamos a vender y no van a vender nada en peso. Fíjate, los homicidios, los crímenes, los robos, los azaltos, traigan la luz del día, por cualquier cosa, por 500 pesos te matan. Por un botón, por un caballo, te quitan la vida. Mira, mira lo que está el régimen, el promover el turismo, el promover el turismo. Barrero fue a viajar por no sé dónde, ¿qué vino diciéndote? Cuando después de vieron los rusos, que iban a comprar tractores, que iban a comprar no sé qué para la producción agrícola. Mentira, que no van a hacer nada. Miren lo que está el régimen. Ahí está Canerro, dice él, entre comillas, con estudiantes de medicina de Palestina. Fíjate en lo que está, mientras tú tienes una pila de problemas. Los niños no van a la escuela porque no tienen desayuno, ni zapatos. Los niños discapacitados y enfermos, motor y discapacitados, sin pampa y sin medicina, sin nada, sin comida, sin nada. Mira los santiagueros hablando y el cubano, porque ni tres libros de arroz te quieren dar ya. Pero tú sigues esperando los mandados. Tú sigues esperando los mandados del mes. Esa cadastra básica que no te sirve nada, que no es la solución. Para nuestra libertad, nosotros no tenemos que depender de la miseria que nos da esa gente. Que dicen ellos que dan, pero miren lo que están ellos, mira. Repartiéndose la tienda en Tencent de La Habana. Entre comillas, funcionarios del gobierno y del partido. En las provincias y en los municipios son los dueños y los de momento empresarios de mi pyme. Fíjate. Mientras tú no tienes nada. Enrique, 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 te sigue diciendo que ahora sí. Como te dijo Gil, ya comenzamos y no vamos a parar. Y si nos van a parar, devolverte más pobre y más miserable que tú sigues migrando. Y saliendo por frontera. Tú me entiendes, pero bueno. Ellos están en lloradera, tú me entiendes, porque les... Ellos les dolió. ¡Canel! ¿Viste el bombazo de Argentina? Ustedes no se esperaban eso, ¿verdad? Ahora el continente de América, América del Sur se va a poner bien, ya tú sabes. Rico, 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 rico. Aprendan, muchachones, para que la libertad... Ténganla, sosténganla, no la sosténganla, manténganla. Ahí, bien. Y respétenla. Mira a los cubanos como estamos. Ahí dicen que soltaron un tipo. Dicen que van a dar amnistía. A los presos. Sí, ahora, porque están en un hambre las prisiones de carajo. La sobrepoblación penal que hay, tú sabes. Y la crisis, dicen que es lo que están pasando los presos. La peor que en los noventa. Si en los noventa estaba mala la cosa, ahora está peor. El que para el que está encanado. Si el que está en la calle está viendo negra, dime tú el que está encanado. Dime tú. Ahí le dicen ellos que le dieron pase a uno. El tipo salió, ¿a qué tipo salió? A feminicidio, a matar a la mujer y a la suegra. Por celo. ¿Tú me entiendes? Para eso sí tienen valor los hombres en Cuba. Sí. Para matar a un infeliz. Por un motorcito, por un telefonito, para decir si hay valor. ¿Tú me entiendes? Y cada día. Se va empeorando más y más y más y más. ¿Y el régimen qué tiene para ti? Mentira. Manipulación. Falsos logros. Te van a inventar una cantante que concierto en nuestro país. Pues yo, hermano, que concierto en nuestro país. Que entrevista a los artistas que regresaron de nuevo. Que la participación. Tú dices que la monarquía saudí, Víctor, regaló millones de dólares a la dictadura para arreglar el marejón. ¿Y dónde están los millones? ¿Dónde están los millones? Si hasta tú desde la vara se está inundando, que se va a caer. ¿Dónde está? Si no han inventado nada. No han arreglado nada. Señores, desencuentra. En nada. El país entero es un basurero. Un basurero. Ellos lo que están es para acaparar cada cual su negocio. Ellos están ya perdidos. Ustedes no se dan cuenta que no hay. Ya la dictadura no existe. Hay lo que hay. Señores, una corrupción. Hay internamente una corrupción que hay. Pero grandes señores. Mira, se pierde el tabaco. Hay explote de funcionarios. De educación, de vivienda, de salud. Por malversación de millones. Son ellos los mismos ladrones. Son ellos los mismos que tienen la MIPIMA en la mano. Ustedes lo ven ahí. ¿Qué es lo que crece? La MIPIMA. ¿Quiénes son los dueños de la MIPIMA? Funcionarios del régimen, del Partido Comunista. No hay uno de a pie. Todos son funcionarios del Partido Comunista. Es que venden el dólar y te hablan de economía en peso. Obligando al cubano a trabajar. Todas las personas. Todas lavedad. Todas las personas de México. Todas las personas. Todas las personas. Sonア arrestantes. ¡Suscríbete!